Sí, está marcando el contador. Venga. Tira adelante ahí por lo menos todas las autopistas. Ya grabando. 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 Tienes que acabar escayolado. Tienes que poner unos palos, unos guías para que no se te baje. Ya grabando. Sí, dijo que tenía unas comidas o algo así. Se prefería no arriesgarse a... Ya grabando. Sí, sí. Tienes que vendan. Ya grabando. La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Dónde vamos? La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Sabéis de algún sitio concreto para parar? ¿Sabéis de algún sitio vosotros para parar o...? No, aquí en la vida Sí, yo no sé lo que hay aquí Yo no he venido nunca La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo